Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Serpare y bienvenidos a otro nuevo vídeo. Estamos en el Europa N64 con Inglaterra, en el Common Sense. Y bueno, volvemos para transportar las tropas al norte. Bueno, de hecho, ¿dónde las transportamos? Esta es una buena pregunta. Sí, aquí mismo. Luego transportaremos las otras. Y bueno, ya está hecho prácticamente el core de Navarra. En el anterior episodio aprovechamos la guerra entre Francia y Borgoña para entrar nosotros en guerra contra Francia. Se unió de su bando Navarra y la anexionamos. Y ya de paso le quitamos a Francia, Armagnac y la capital, París, que ahora se puede tomar sin ningún problema con el Common Sense. De hecho, puedes tomar cualquier provincia sin que necesariamente esté ocupada por ti. Vale. Northumberland es el nuevo escaño del Parlamento que se mete automáticamente si no lo metes tú. Así que voy a empezar a meter escaños. A ver. Voy a meter a Essex, que es bastante rica y me va a dar todos estos bonificadores de producción, impuestos, soldadesca y cambio de autonomía. El problema es que me da más coste del agotamiento de guerra, más coste de reducción y más coste de subida de estabilidad. Pero bueno, no importa. Ya tenemos seis escaños, aunque deberíamos de tener uno más. Estoy por meter a París cuando haga el core. De hecho, creo que lo voy a hacer. Pero más adelante quizás, sí. Voy a meter de momento a Wessex. Sí, Wessex. Ahí está. Perfecto. Vale. Y Parí, Parí, Parí. Parí, olala. Mon ami. Vale. Pues en dos meses ya empezamos a hacer el core de París. Por cierto, estamos en guerra con Marruecos, debido a que Portugal ha decidido atacar, ¿verdad? Sí, la conquista de Tánger. Básicamente está toda la península en contra de Marruecos y Granada. Sí, que Granada va a ser conquistada ya. O sea, en breves. Por cierto, quiero ver cuánto gano de... Vale. Por cierto, ¿ahí más escaños? Tenemos siete, tío. ¿Dónde vas? ¿Me estás contando? Jorxadir. No tiene. Pues ala. Ya está. Ocho escaños. No hacían falta tantos. Madre mía. ¿Pero qué va a pasar cuando tenga todo un imperio europeo? Ups, he dicho mis planes. Mierda. Bueno. Tú y yo nos llevamos bien. Me gustaría hacer los vasallos, pero es que es más rápido tener un vasallos solo que me da menos relaciones y menos mierdecillas. No, 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 no. Tenemos bastante pasta dentro de lo que cabe. Voy a ver si... Vale, ya lo vamos a empezar a hacer. Sí, no hay ningún problema, perfecto Pues nada, transportamos estas tropas a la costa sur de Inglaterra Para llevarlas a Northumbria, al norte Y así efectuar De hecho las voy a llevar aquí estas Para bloquear el puerto de Ulster Y vamos a ver qué tal se nos da esta guerra Por la conquista de Escocia y Tirone De hecho, creo que voy a empezar Es que me gustaría primero atacar a... pero bueno Es que lo que debería hacer sería... Bueno, da igual No, en realidad no da igual Vale, voy a hacerlo bien, ¿de acuerdo? Voy a meter... Esto me da expansión a la reserva, no quiero Prefiero esperarme Lo 100, venga, vamos Espero que no tarde mucho Voy a bajar el mantenimiento Y luego cuando esté a punto ya, pues lo subo de nuevo Estaba mejorando relaciones con Castilla Porque la verdad estaban bastante bajas Estaban a un 90 y algo, creo A un 70 y algo Y me interesa También me interesaría tener una alianza con Aragón Más que con Castilla Pero bueno De hecho tengo planes de futuro de conquistar Aragón Pero bueno Ya veremos qué ocurre finalmente Que por cierto Tienen París... o sea, París... Francia destrozada Y no sé qué la quieren hacer ya Porque es que tiene todo ya tomado No sé qué más la piensan hacer Llevamos 54 de proyección de poder Es brutal Que nos da Un punto más en todo Perfecto Voy a subir un poco más la velocidad Para hacer esta reclamación rápido Y a ver cómo está el tema Este... Bueno, nos llevamos bastante bien Ah, mira Está ya en unión personal Austria con Hungría Esto le va a dar muchísimo poder Sí señor Muy bien Austria Además tiene un ejército muy potente Y las probabilidades de que estos dos sean... Acaben en unión De momento ninguna Dame impuestos A mí dame impuestos Que es lo que me gusta Vale Podemos ya empezar a construir Algún fuerte por ahí Bueno, pero es que no me interesa de momento Podemos incluso meternos con el tema del desarrollo de cada provincia Pero no quiero hacerlo Por la sencilla razón Por cierto París tiene más desarrollo que Londres Por la sencilla razón De que no quiero gastarme mis puntos En... En eso de momento Mis puntos de poder monárquico Vamos a subir ya el mantenimiento Que para lo que queda Vale Dios mío, borgoña Se ha comido media Francia la hija de... Esto no me gusta No me gusta nada Borgoña se va a hacer muy fuerte Perdón por... El parón Pero bueno Ya estamos de nuevo Tenía algún... Una llamada Así que nada Ya volvemos Hay una coalición Contra... Toda esta gente Así que contra Borgoña Y... La verdad es que son países que pueden hacer muchísimo daño a... A Borgoña Así que voy a intentar Voy a meterme Después de ir a por... Escocia voy a meterme Porque quiero darle bastante pal pelo Voy a intentar Que Castilla se venga de mi bando Y... Nada Simplemente eso Castilla, Austria y... Portugal Tiene la garantía de Francia No se va a meter Francia obviamente No necesito que te metas a Austria No te preocupes Don't worry, be happy Y... Efectivamente se metieron estos dos países No, me voy a meter con los dos A por él Vale Ya le estoy dando bastante lo suyo A... Madre mía Escocia le estoy dando Pero bien Salen sus Highlanders Ahí como los veis Y nada Simplemente vamos a tomar esto Aquí ya estamos ganado Esto de aquí Y vamos a darle vuelta Austria La acabas de declarar la guerra de coalición No me fastidies Tío, venga No me seas tan capullo O sea, justo ahora No podías haberte esperado Era demasiado mainstream para ti ¿O qué? Me voy a meter, sí Pero... Pero no Oye What the fuck Eh... La viada que me metía Eh... What the fuck ¿Por qué no me ha dejado? O sea, yo que lo... Hacía con toda la buena intención del mundo Ahí en plan Venga, va, me meto Bueno Pues nada Sí, os doy acceso Os voy a dar acceso a todos Hombre No problem With this Voy a ayudar a asediar Primera detalla Pierde la coalición Muy bien Sí me gusta Esperemos que gane La coalición Porque... Va a ser importante que gane Si no gana Está jodido Si es que está jodidísimo Ya de primeras No, no, no Es que no ganan ni de coña Vamos Al menos esa es mi... Mi impresión Es que fijaos Nah La están cagando La ya la está cagando muchísimo No, 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 no No Así no se hacen las cosas, chicos Así no Voy a armar estos barcos aquí A bloquear Para que tarden menos Los asedios Muy mal Pero jodidamente mal No, 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 no No me gusta No me gusta Es que no O sea, es que están haciéndolo fatal No Qué puta locura Si es que... Y ahora te metes contra... ¿Pero qué me estás contando, tío? Está... Está súper perdido esto, tío Ay, madre Ya sé por qué no me he podido meter Porque estaba en una guerra Metido con Aragón Y al aceptar Tendría que estar Una guerra Aliado con Aragón Y en guerra con Aragón Entonces Por eso no me ha... No me he podido meter Tiene lógica Ay, madre Muy, 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 muy mal Jodidamente mal Austria Muy mal Muy bien que he visto Solanda Pero de ahí no creo que pase Es que ha pasado Hola Hola T4 Me lo pide el cuero Porque sabes que es una conquista gratis ¿Por qué no iba a conquistarlo? O sea, es la verdadera pregunta ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? Madre mía Sí que estoy metido en guerra O sea Madre mía Estoy a full Vale Directos a la burda Vale Vamos a dejar relaciones con Austria Ahora Aunque ya Están más que mejoradas Pero bueno No me da ¿Cuánto necesito? ¿Cómo no me da? Necesito 9000 hombres Capichi Bueno No pasa nada Ahora los llevo desde aquí No pasa nada A ver si tomo ya Ulster Y me los llevo De hecho Los transportes Por aquí por favor Todo recto Mira Ya tenemos Eh Hola No sé por qué no me ha dejado Me extraño Pero bueno Ah es que Vale Llevaba Ok Ok Capichi Puesto Dipesto Vale Pues nada Simplemente A ver Ulster por favor Perfecto Vale Va bien Ahora Ulster Me lo como Por cierto Le tenía que haber pedido dinero Subnormal Tenía que haber pedido dinero Que no es mucho Pero es dinero Y puedo Bueno es que si directamente Me lo podría Comer Y ya está Es que tardo menos Estas tropas las voy a llevar aquí Cumbre Llega en el 19 A ver si se muere Bueno en realidad No No me interesa que se muera De momento Bueno si Que se muera No hay problema No me importa que se pare el asedio Asedio He dicho Joder Voy a tener que meter todo ahí Putos Highlanders Están chetados Hola Hola What the fuck Hostia Esto duele Duele muchísimo Duele Vamos En lo más profundo El alma Joder Si que duele Si Mucho Bueno Normandia No me importa Que lo tome Ah mira Esto es el ejército Armagnac Que cosas Claro Ahora me lo van a tomar 100% Al rato Muy bien Voy a meter Voy a meterlo al norte Es que si no me van a atacar aquí Me van a quedar aislado Y no quiero estar aislado Vale Vamos a optar por una actitud Un poco más defensiva Que ya veo que me la están liando Parada Vamos Mierda Vamos a atacar aquí De hecho Nah Vamos a atacar aquí No importa que perdamos ese ejército De vasallo Es un vasallo No pasa nada Los vasallos dan igual Vale Y ahora te vas a enterar tú Chaval Estos son ingleses Ahora no me dejéis mal Ganad o algo ¿No? Encima que tiene un general manco Joder Es manco de cojones Bueno Bueno Estos los recuperaremos en breves Cuando este se recupere Madre mía Mejor nuestro prestigio No Aragón Es que además me quieren Joder Aragón me quiere Aishire Voy a intentar Entrar En Fife A ver si cuela Cuando llego 27 de octubre Bueno Bueno No sé si me va a rentar Porque cuando llega A lo mejor Tienen más tropas que yo No No problem Joder Aquí necesito más tropas Qué coñas Lo que tiene Dividir los ejércitos Bueno El fuerte de Mez Yo creo que es que Hasta Un poco Un poco Que no Que no hace falta A ver Fife Me estás tomando el pelo Se van ahí Ah En serio Les pillo el 2 de enero Si es que Es mala suerte Vale Dime Lo destruyo Perfecto Voy a ir enviando Otro paso al norte Así puedo ir asediando Que necesito Creo que Si Esos Estos dos Sacretitos de aquí Necesito Ya Con esto me da Perfecto Se vaya a Fife Por favor Ya Fife Vale No problem Ya está controlada La situación Nos ha costado Pero la tenemos controlada Al completo Vale Ahora vamos a llevar Estos transportes aquí Firth Of Forth Vale Nombre curioso Nunca me había fijado Y esto se toma Vamos Con Con la tontería Bien rápida Es un 100% asegurado Así que Vale Y ahora vamos a utilizar Ya estos barcos Para Comercio Porque Si os fijáis Aquí hay un Uno de transporte Así que Esto está más que ganado Vamos a atacar esto de aquí Espera No, no me la voy a jugar ¿Me la juego? ¿No me la juego? Me la juego Venga Tomar por saco Cabería contra caballería No, estoy jugando un huevo Pero un huevo y medio ¿Eh? Gane Perfecto Vale Y ahora nos vamos a dirigir Bueno Ahora nos vamos a dirigir A las Highlands No, a las islas Occidentales Perfecto Perfecto Chachi Pistachi Y nos hemos quedado Iman Power Vamos a tener que llevar Tropas Así que llevar Tropas Porque si no No terminamos el Maldito asedio De Armagnac ¿Cómo va la guerra esta Señores? Vais perdiendo Pero vamos Gozándolo Así es como estáis Gozándolo Va Henry Lancaster A salvaros la vida Muchachos Aguantad Y vosotros A ver si termináis Ya la asedio Porque este paso No nos va a dar Para Para Terminarlo ¿Cómo va el tema? Porque a lo mejor Voy jodido Así como dato Creo que si Voy jodido Porque estoy perdiendo Cada vez más ¿Alguien le da que a la garra? Si Alsacia Hostia Pues Borgoña Creo que se acaba De meter en un lío Importante Hostia Si, si, si Está jodida Y a mi de momento Nadie me toca O sea es como Mira fijaos Es como Que ha conquistado Toda Irlanda Y París No pasa nada Estoy hasta por declarar La guerra de Borgoña Para que me dé picardía Porque tengo core Pero bueno Voy a Limitarme A lo que me tengo que limitar Joder No lo voy a conquistar La vida Necesito manpower Necesito terminar Este asedio Ya O sea ya 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 O si no Contratar mercenarios Si no me apetece Contratar mercenarios Voy jodido Voy muy jodido Es que tengo un desgaste Brutal Por aquí Voy a contratar mercenarios Pero vamos Espero terminar esto Ya por Dios Dime que termina ya No Termina por favor Por favor Por favor Te lo suplico Termina ya Por Dios Por Dios Por Dios Por favor Termina Dios Dios mío Pero Pero No me lo creo No me lo creo Tío No termina In the life Es que va a acabar Antes el del ocean Y efectivamente Ya no me da Pues he contratado Mercenarios A lo gasto Me va a costar Un huevo y medio Pero Es que va a terminar Antes el asedio Este Joder Que asco No me lo creo Tío Es que va a terminar Antes este Voy a llevar aquí Los barcos Porque creo que termine ya No quiero seguir jugando Mira como me lo estoy jugando Venga Esos mercenarios Que se noten ¿Cuándo termina mi tregua contigo? El 63 Don't worry Aquí está Margarita de Anjou Lo que os contaba En el anterior capítulo 343 Ya tenemos Una señora Reina Sí señor Muy bien Una reina un poco francesa Margaret de Anjou Pero bueno Lo asumimos Don't worry Mejor que un mierdas 000 Dios mío Termina ya Por favor Pero fíjate Si es que casi no tengo ejército Ya Vamos ¿Cómo puedo desgastar tanto? ¿Qué me estás contando? Tío Pero ¿Pero esto qué es? Vamos Me cago en 10 ¿Pero qué me estás contando? Voy a subir velocidad Porque esto puede ser Vamos O sea Dios mío Aleluya Maldita sea Joder Primo Hermano Primo Tercero Joder Venga Al canal inglés Y tú Aquí a Wessex Se los voy a necesitar En el sur Ya verás Joder Madre mía Armagnac Joder Con Armagnac Chaval Me está costando Huevo y medio Y un poco del otro Hostia Qué dolor Que no No os voy a dar acceso A nadie Pensaos De hecho ¿Cuántos Cuántos Mercenarios Tengo yo aquí? Si es que Si es que tengo que tenerla ya La hostia Voy a dejarlos aquí mejor Porque es que Madre mía Me estoy poniendo nervioso Y todo Vamos a mejorar Manpower Madre Escocia Se me olvida Lo dejo ahí Escocia Es importante Vamos a intentar Hacer la vasalla Yo creo ¿No? Sería Aleluya Burn Ah que tiene dos territorios Hostia Puta Si es que esto Esto es una burrada ¿Qué lo hago a ser? No Ni de coña Me vas a dar esto Compensaciones Y unos oros Hostia Ah bueno También quitas esto Y te olvidas De esto de aquí ¿Vale? Muy bien Campeón Hostia Puta Vale Joder Y tú te vas a hacer vasallo Me vas a dar tu dinero Y ya Aleluya 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 Joder Hostia puta A ver Voy a acabar guerras Porque es que me están matando esto A ver Fuera Y ahora Y ahora La orden teutónica Igual Es que me tiras Un poco ya hasta los Wemindels Venga Afastar todos Venga Tú igual Disturbio Hombre Tengo el tío este Del disturbio ¿No? Si pues Hombre Son 5 años Eso duele Va Venga No pasa nada Yo creo que aguantaremos O se intentará Calé Puerto Principio ¡Wow! Que rico ¿No? Madre mía Dame dinero Me da 8,20 Vamos a ver cuánto me da ahora Por cierto Está Acá en inglés Vamos a ver Vamos a ver Una mierda ¿No? No ha subido casi nada Aplacar los gobernantes locales Nah Paso Vale Madre mía Madre de Dios Madre 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 Vale Pues Bretaña Vamos a ir a por ella En breves Y por cierto Tú ya Te puedes ir un poco a pastar Yo creo Al menos la mitad Quiero que Os olvidéis Voy a tener unos problemas ahora Hostia Es que si Esto duele Lo voy a bajar Porque Me está doliendo la vida Vale Subimos tecnología militar ¡Al fin! Después de tanto tiempo Quizá sea Vale La gente no se odia mucho ahora No realmente Están sudando igualmente O sea Están sudando ¡Pam! El rival de nuestro rival Aragón Así es verdad Ahora que estamos ya cerca Ah mira No podemos mejorar más Hay alguna forma de mejorar más Rapidilla Solicitar acceso militar Hacer una garantía Hacer una garantía No me deja Claro Porque es un país Pues ya un poco Un poco grande Entonces es como Bitch please No Esto no sirve Vale Pues voy a tener que darle dinero Es que no No quiero darle dinero ¿Qué me da? Joder Es que no está mal Pero Tampoco es que Bueno Si me suelo el dinero Pero No quiero gastarme dinero Joder Soy inglés Eso no No entra en mis planes Expansión agresiva De mejorada Lucha hasta el final ¿Qué mierda es esa? Matrimonio real Es que no quiero hacerlo Matrimonio real Ni de coña Económicas A ver cuánto Tendría que darle dinero Depende de lo que le tenga que dar Sí Matrología Es que tendría que darle 50 Va Venga Don't worry Tampoco es para tanto Incorporate Monster Mejor relaciones con Provenza Vale Es fácil Vamos allá Y estas terminaban en el 63 Bueno Tenemos 5 años para mejorar todo nuestro manpower Todo el manpower que hemos perdido Que maldita sea Ha sido muy vasto Fuera tuya Fuera tuya Y tú te vas a Burn Por cierto estoy por quitar el de la burd Porque no Tiene ningún tipo de sentido Si ya tengo el de burn De hecho lo voy a quitar Y como veis Perfecto El de gascuña se queda libre Eso sí Pero bueno No pasa nada Tampoco Bueno No importa Duele Duele Pero es lo que hay Vale Vamos a dejar aquí el vídeo ya Después de tanto Tanto Movimiento Y tanta sangre Porque madre mía Uff Por cierto Ya podemos anexionarte a ti ¿No? Un momentín Voy a mirar esto Sí 12 de octubre Ah es el 12 de octubre Bueno Pues vamos a seguir mejorando hasta octubre Y Y Y Y Vale Pues nada Vamos a dejar aquí el capítulo Con Irlanda Completamente bajo nuestro poder Escocia Y Ahora Bern También integrado En el próximo capítulo Intentaremos Ir hacia A por Francia A poder ser Sí yo creo que sería lo más Chachi pistachi Aunque Es que Borgoña la van a reventar ahora mismo La van a pegar un Es que la van Es que toda Borgoña está Buah Está hecho una mierda Quizá Sea buena idea ir a por Bretaña primero Y luego ya por Francia Ya sé jugarnos una buena parte de Francia Completamente Así que nada Lo dejamos aquí Y nos vemos en el próximo capítulo Ya sabéis Dad un buen like Y comentad Chao 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 Gracias.